y tuvimos este pasado fin de semana en los eeuu en detroit el detroit pro show con la sorpresa de que ganó el norteamericano martin fitwatcher alias el marciano de martian ganando su primer pro show este joven norteamericano de cantera estadounidense promete dar mucha guerra en los años venideros en la categoría open será rival de ángel calderón en el new york pro que está hecho para que arrase nick walker el mutante también compitió gut vito el joven ruso apadrinado en brasil y nuevo brasileño que quedó en una segunda fantástica posición en una lucha titánica junto martin de martian también estuvo justin rodríguez que le vimos con una dilatación abdominal que lo atrasó en las posiciones un competidor que ya ha estado en el mister olimpia aquí vemos a gut vito junto a martin de martian gut vito a la derecha martin a la izquierda mucho más simétrico gut vito mucho más freak con unas piernas tremebundas y una dorsal muy alta pero que asusta a cualquiera martin mucho más estético y unas piernas y un tren superior que están muy equilibrados frente al ruso brasileño gut vito que es un freak bestial y que está luchando por ganar su primer pro show y competir en el mister olimpia en el pasado arnold classic brasil lo hizo muy bien y quedó en tercera posición tras el primero fue brandao y el segundo tony barton aquí vemos a martin y a gut vito luchando por la primera posición me quedo con martin mucho más estético pero si eres de los que le gusta la masa y los cuerpos freak gut vito será tu culturista ahí vemos esas risas en el escenario en la lucha con el primer puesto martin ganaría de forma muy apretada también se disputó en los estados unidos y apostaron por la nueva cantera norteamericana imaginamos que martin irá al new york pro donde calderón podrá luchar contra él por la segunda posición aunque igual como ha ganado este detroit pro ya no va al new york porque tiene su plaza hecha para el mister olimpia ya veremos podéis ver las increíbles piernas inserciones basto externo interno sartorio de gut vito tremebundos esa espalda increíble pero demasiada alta que le hace no ser muy estético al ruso brasileño que ya vive en brasil desde hace un par de años no pudo ser para gut vito quedó segundo en el detroit pro y el nuevo culturista estadounidense que gana su primer pro show martin fit watcher alias el marciano se llevó el detroit pro donde fueron seis competidores solamente y pudo ganar su pase al mister olimpia 2024 este próximo octubre en las vegas ahí vemos el físico de martin muy parecido estéticamente con el que sería nuestro ángel calderón pero martin siempre apostó por la categoría es un culturista también es un culturista también bajo ángel parece que ya se ha dado cuenta y apuesta ya en su cuarentena por el culturismo open veremos cómo lo hace en el new york pro que tiene ya el primer puesto asegurado para nick mutante nick walker martin de martian el nuevo joven estadounidense cantera norteamericano que ya ha ganado su pase al mister olimpia 2024 y que va a dar mucho que hablar en los años venideros un físico muy estético y que repito un nuevo open en el cartel 2024 olimpia olympia